Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora como sabemos la Fórmula 1 prepara nuevos monoplazas, nuevos vehículos biplaza porque como sabemos Mike Gascoigne ha sido elegido para rediseñar los prototipos de la F1 Experience porque como sabemos se podrían rediseñar los Fórmula 1 biplaza que quiero decir y bueno, espero que le vaya bien a este Mike Gascoigne y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chau